Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a hablar de dos empates. El de Bogotá entre Millonarios y Pasto. Millonarios prácticamente regala dos puntos ante un débil Deportivo Pasto que terminó empatando el partido y el punto que rescató el América de Cali en Envigado 0 por 0 en un partido muy flojito, muy malo, con solo dos remates a puerta. Y lo vamos a hacer con OneFootball, que es la aplicación para futboleros. Le recomiendo OneFootball para seguir los partidos, OneFootball para enterarse de las últimas noticias, OneFootball para estar pendiente del tema de los pases, de las transferencias, de la sesión de jugadores entre equipo y equipo, que es lo que se está moviendo en las últimas horas. OneFootball, la aplicación para futboleros. Aquí les dejo el link de descarga. No se pierdan los videos de OneFootball. Comencemos por el partido de Bogotá, un juego que dominaba ampliamente millonarios, que contaba con el debut de Luis Carlos Ruiz, que entre otras cosas marcó el gol para el 1 por 0. Ya había notado en el amistoso frente al América y eso abría el sueño de haber arreglado el problema de gol que privió a millonarios de llegar a la final en el campeonato anterior. Todo parecía color de rosa para el cuadro embajador. Un pasto que se cerró completamente atrás, que no tuvo novedades con respecto al campeonato del año pasado, que tuvo bajas y que no pudo utilizar los refuerzos por un fallo en su contra, por una demanda de un exjugador Contreras que salió en favor del futbolista y en contra del equipo pastuso. Millonarios confirmó hoy su tercer refuerzo. Se trata de Óscar Banegas, un marcador central de 27 años, hermano de Ray Banegas, que llega del Toluca, donde no le fue del todo bien, pero es un jugador rápido, de condiciones buenas, que cuando se fue a México gozaba de mucha expectativa. Y el jugador Israel Alba entró en el periodo complementario como marcador derecho, que es la otra contratación del cuadro azul. Infinitamente superior al pasto en la primera parte, con la nómina anterior y Luis Carlos Ruiz, 4-2-3 en el planteamiento inicial y un pasto que jugaba un 4-5-1 dirigido por Flavio Torres y prácticamente metido en su campo, aguantando y aguantando en los primeros 45 minutos. No hizo un solo remate al arco. Millonarios llegó dos veces con posibilidades y al minuto 34 una gran jugada colectiva. Pase de Larry a McAllister, toca de primera, Luis Carlos Ruiz a Daniel Ruiz, toque fino para la definición de Luis Carlos y el 1-0. Gran celebración y parecía el partido resuelto para Millonarios. Termina el primer tiempo con un dominio absoluto, con 66% de posesión e impidiendo que el equipo pastuso inquietara la portería de Montero. Para el segundo tiempo hay dos cambios claves de Flavio Torres, que estaba completamente metido atrás. Escalante y Bonet entran por Estacio y Quintero y son prácticamente los encargados, sobre todo Bonet, de resolver el empate. Ya de entrada el juego cambia. Millonarios se relaja, el Pasto intenta atacar, tiene una decisión mucho más marcada en el juego y a los 60 minutos, después de que un cabezazo de Bonet había exigido a Montero, se presentó el empate. Una habilitación de Mariano Vásquez, que es el jugador de mejores pases en el cuadro pastuso, y una definición cruzada al palo imposible para Montero de Bonet para el uno por uno. Y a partir de allí Millonarios no encontró el camino. Lo intentó sí, jugó en terreno del contrario también. Pasto no se resignaba el uno por uno porque encontraba espacios en el equipo de los Millonarios y contraatacaba con alguna peligrosidad. Pero al final Millonarios llegó, tuvo una oportunidad de Daniel Ruiz, que sacó Cabezas, otra de Gómez, que también sacó Cabezas, le había sacado una en el primer tiempo y terminó el arquero Cabezas como gran figura del equipo pastuso. Se metió con nueve hombres en zona defensiva, cerró todos los espacios, le limitó la posibilidad creativa a Millonarios, que hoy no la tuvo con suficiencia, y terminó el partido empatado. Parecía victoria clara, parecían los primeros tres puntos del cuadro embajador y al final con la manera como reaccionó el pasto y como se cerró atrás, que tiene su mérito, terminó el juego empatado uno por uno. Pero me parece que para comenzar ante un equipo como las que tenía el cuadro de pasto con muchas limitaciones, es regalar dos puntos en casa, perder dos puntos en condición de local, teniendo un jugador que seguramente va a hacer muchos goles y que le va a poder arreglar los problemas ofensivos al cuadro de los Millonarios. Al final, 65% de posesión, 21 remates por 11 del pasto, únicamente dos con peligro y con posibilidad, entre ellos el gol, 8 a puerta, 4 del Deportivo Pasto, 87% en precisión, 75 del pasto, y en los centros, Millonarios tuvo 40% de acierto y 58% el equipo pastuso, porque en el juego aéreo le ganó al cuadro de los Millonarios. En el partido de Envigado, el juego terminó 0 por 0 y la verdad fue que dio tristeza el juego. Un partido sin emociones, un partido sin llegadas, con un remate a puerta del Envigado, un remate a puerta del América y muy poquito para mostrar. Ya ustedes saben que el América no puede contratar, el Envigado no contrató, únicamente entrando para el periodo complementario Ever Valencia, fue el único refuerzo reemplazando a uno de los jugadores que estaban en el terreno de juego. Pero fue un partido sin emoción, un partido donde el comienzo favoreció al Envigado, que tuvo un par de aproximaciones, al minuto 38 y al minuto 39 la más clara, un cabezazo de Ordóñez que no cabecea, le pega con el hombro, no sé si cierra los ojos, pierde la distancia con la pelota, pero era clara oportunidad de gol. Y en el segundo tiempo, hay que decir que América fue más, superó a Envigado, Envigado se queda, no vuelve a llegar nunca, sobre la portería de Graterol, que estuvo correcto, sin mucho trabajo. Y tuvo varias situaciones, una de Ramos solo, el asistente había levantado la bandera, anunciando fuera de lugar, pero no definió porque estuvo bien el arquero Londoño, pero no era fuera de lugar, era jugada correcta, de ser gol lo hubiera validado el VAR. Al minuto 64, una amarilla para Mosquera del América, que pudo perfectamente ser roja, por la manera como le entró al rival, a la altura del tobillo, a los 70, Daniel Hernández pecó de individualista, tuvo posibilidades para anotar y al final, en el remate, después de querérselo sacar a todos, encontró obstáculo y a los 80 minutos, un tiro libre de América y un cabezazo de García, donde se enredaba Londoño. Fueron las únicas situaciones en un partido donde realmente las cosas no funcionaron, pero para el América es un buen punto, porque el envigado va a volver a ser un rival difícil en este campeonato. Digamos del partido de Millonarios Pasto, que Millonarios terminó tarjeteado, con razón, porque incurrió en muchas faltas y protestando no sé qué cosa, porque al final el árbitro pitó bien y Millonarios terminó en la desesperada. Y una noticia final, hoy el Deportivo Cali anunció a Mayer Candelo como técnico. Me dicen de Cali que estaba prácticamente resuelto y definido Harold Rivera como entrenador, pero que por algunas presiones y algunas situaciones de seguridad prefirieron contratar a Mayer Candelo, que es de la casa, que es hincha del Deportivo Cali, que se hizo en el Cortuluá en la B, donde ocupó la tercera posición, que no tiene experiencia como técnico, pero que puede llegar a ser, si las cosas le funcionan, una buena campaña en el equipo verde y blanco. Millonarios pensó en Candelo antes de traer a Gamero. Y estaba conversado, pero al final lograron contratar a Gamero y se abortó la posibilidad de Mayer Candelo. Eso por hoy. Seguiremos hablando de fútbol, seguiremos hablando de la Liga Betplay, de muchos temas, de la Copa América Femenina y, por supuesto, del Campeonato Mundial de Qatar, donde Colombia será sparring de algunas elecciones. Gracias a todos, gracias por estar en mi canal de YouTube y felicidades. Chao, que la pasen bien.